Realmente quedan pocas jugadas para destacar este partido, vamos con una de las figuras y este remate de Batiste que pegaba en el palo tras una buena acción individual, rebotaba en un hombre de Cobreloa y se salvaba de esta manera el conjunto chileno y esta del Jonathan Chávez, que pasó realmente muy cerca son las jugadas destacables de este partido que se va a definir el próximo jueves 29 en Antofagasta Nosotros nos volvemos a Bogotá, al Metropolitano con nuestros compañeros